¿Cuál es con el que está todo mal, loco? Con el que estoy yo. Es de ahí. Listo, hacemos cambios. Ah, no, no, al revés. Bueno, hicimos cambios al pedo. Para, tiró pick de buga igual, eh. Vos decís que se convirtió en el guat. Ah, me tiró pick de buga. ¿Cuál es el pick de buga? Nah, no te lo sabes, porque no sos buga. Es buena esa. Vos decís que lo aprenderé cuando sea buga. Es como un hit que se aprende y se desaprende. Cuando sos buga por momentos lo aprendes. Y cuando no, no. No, maria, amigo. ¡Me bailan, amigo! ¿Quién es este tipo, boludo? Te ha pasado bomba, amigo. Mala higato, te va a dejar bailar. No, está loco. Se fue. Se fue con el teammate. Wow. No, no se fue. Está escondido bajo tuyo, amigo. No sé, amigo. Ah, no se fue. De verdad se juntaron, amigo. No, no. Están re tryhard, tonto. Por favor. ¿Les jugamos bien? Nah, me da igual, amigo. No, a mí no me da igual. Eso es lo que me acaba de hacer me tinteo. No, me re tinteo lo que acaba de hacer. No, me re tinteo lo que acaba de hacer. No, me re tinteo, gato. Se volvió loco el Panajani, boludo. Uh, volvió, volvió el amigo del barrito. Está ahí, de vuelta, en el mapita. Está en el mismo mapa, amigo. Está re loco. Sí, está en el mismo mapa, amigo. No, te juro que a mí no me da igual, tonto. Me re pego lo que me da. Vení bien, y al de derecha. Feiteale, feiteale. Uaaaah. ¿Comió? Chill. Ah, lo tengo yo, amigo. Me tiró de vuelta el pique de bug, amigo. Uh, este es buga, en serio, gato. Van a escadir los panas. Van a hacer 2-2, ¿no? No te van a hacer nada, amigo. No, chill, chill. Todo yo. Morí. Maté uno, maté uno, le hice la altura, gato. Amigos. Bye, bye, bye. Nah, le agarra a este tipo, amigo. Fue muy gracioso, a ver. No, me la re trasgardeo, gato. Amigo, locura lo que me acaba de hacer igual el hijo de puta. ¿Y clavachón? No, no, el anterior. Ah. No, nada. Usó una bolina y se fue. Se abrió, loco. ¿Cómo estoy pagando una token igual con los europeos, amigo? Estos pagan. Si, si jugamos token, jugamos. Ahí si, si, si. Te lo maté porque medio paja, literalmente. Box. Pico, 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 pico. Hijo de puta. Se devolvió, se devolvió con tres, con tres picotas. Tarell, le pegaste para, me vendiste un poquito de humo, me parece. No, 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 no creo. Fueron 2, Fueron 2 máxima. Máxima, eh. No sé si Fueron 2, mirá que tío. Fueron 2, Fueron 2. Fueron 2, no sé si Fueron 2, eh. Vos sabés, no sé si Fueron 2. Tengo mis dudas, amigo. Fueron 2, Fueron 2. Chill, chill, chill. Tienen código, es igual, amigo. No juegan con el Lanzapepos. Sabés como yo, me toca eso. Lo tiré, lo tiré yo, igual. Sí, pero yo también, a mí me tocó perder eso y lo tiré por ellos nomás. El Lanzapepos. Le dicen al duro, le dicen al duro de nuevo. Lo vealo, lo vealo. Date pasando buga en pagato. Moría, amigo. Moría, amigo. Moría, amigo. Broignot buga. Uno de uno sincero, pa. No. Sí, no sé si tan sincero, amigo. Puro veros sincero, gato. No, no me hayas que kittear. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. me acaba de aparecer amigo no, no maya me clipearon espero que hayan clipeado tu tambien BOMGÓBOMGÓBOMGÓBOMGÓBOMGÓBOMGÓBOMGÓBOMGÓBOMGÓBOMGÓBOS me apago gato me bailo me bailo NOOO NO NO me bailo me bailo no, me esta bailando hard bailalo, bailale no, me esta jugando al volley TOTO TOTO ¡Me está pasando para los Pancho! No, no, no Este Pancho no puede hacer nada, amigo ¿Te lo pasaste? Sí, amigo. Lo dejé mirando la pared, boludo Es lo peor que te puede pasar en un jugador de Fortnite Sí, igual sí Siendo pro, el top de peores ¡Uy! Es mía, es mía Para esto de él, boludo ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué te pasan para los Pancho? Para, amigo. Es todo él No me gusta nada, amigo, esto Casi te pasan para los Pancho No me gusta nada esto, amigo Hay que liarme Pásatelo para los Pancho Llega, amigo Voy Lo siento de más, guacho Y bueno Nooo, mi amigo tiene... Sí, se está poniendo a subir No te damos, amigo No te damos, amigo ¿Qué? ¡Báilale, báilale, báilale, báilale! ¡Ahhh! Amigo, es... Amigo, bailar a este tipo con bailol de... No, 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 ve que ya está tirando chiche Ya está tirando chiche Ya está tirando chiche Le digo para romper los huevos en realidad Ya está tirando chiche Broma, broma Igual son mucho mejor que ellos, amigo No te pueden matar, eso es verdad Y amigo, te juro que ese tipo Es la fucking cobat Me llevo un scan en el spot phaser ¿Qué? ¿Qué pasó? Lo picotean a King Lo vamos a picotear en la partida Re facilito está Eh gato, más te vale que me... Lo clipean al otro heal también, boludo Lo picoteé todo Con dos veces, amigo Ya este me está sacando palofancho, Toto, en serio Te juro que es el puto gobat De ego No, mira Está re bucía el chabon este UB ah Me bailó gato le dije la de brasilclasic, que salió mal gato cual es esa? La de quedarme duro esperándole ir Ah, te mato en serio No, estaba mía amigo, pero... No, te mato, te mato No soy yo No llegas a hacer mi strat mágica en aquel chabón rompía el pis y yo le rompía la gorra amigo No, es locura hacer eso igual, eh ¿Por qué este Pancho está mirando un video en Youtube amigo? Está re clean ¿Comiste ya? No Va, comí a la tarde ¿Dinamarca es lindo? No Para mi si O sea, llegaste al aeropuerto El aeropuerto habla mucho de una ciudad Hermoso el aeropuerto Ok El aeropuerto era hermoso No, el aeropuerto era hermoso Pero te voy a revertir a un todo amigo, literalmente No, no, tengo los dos No, apuesta que ya estoy re mal muerto Me están vertidos, se lo sacan a bailar a mí Me están sacando a bailar, boludo No, me pegó un pumpazo igual ya ni que me dejó en pum Punga A mi, me habían pixiado eh Y después el chabón her... el chabón hernueba al inerrable amigo Horriado de bujarrasco Bueno, me queleo amigo NOSTA ¿Qué onda miro? ¿Estaba bailando? Un poquito, un poquito Me marido, boludo Bueno, pegué máximo Un poquito Igual se fue, eh Mi amigo se ha ido ¿Y este? No, 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 no No, 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 no Tomadito, bochin Me ha domado, gato sin mats Me ha domado Toma mochidito por burro de paso Y me bailo Está bien, está bien Está permitido ¿Qué pasa ahí, amigo? El dúo de Gori ¿Qué? Pasó el dúo de Gori recién ¿Savage? ¿Para dónde? Ah, es que está con capucha, seguro Toma, toma, cerré la cámara Y mi amigo está Está pegado, mi amigo, gato Anda bien, amigo Anda bien, amigo Me arrastradieron, amigo Me morí, amigo Me morí como un bote Yo también No, no Se volvió loco No Se volvió loco, mi amigo Me intentó picotear, gato Entre todos los Fornas y Play'n Quiero una vacaciones Nos tiramos una vacacionita Entre todos los PIGES ¿Qué no son los otros Yannis, chicos? Uy, miren el que saqué ¿Qué? El del cangrejo, pa Pocas veces he usado este ¿El emote? Sí ¿Te acordás? La maldita FNCS, bro Es tú, 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 amigo Claro No, está loco ¿Cómo me acaba de matar este tipo? Tom locuras No, me baila No, no puedo respawnear No veo No, amigo No ¿Cómo me mató, amigo? ¿Lo pasé para los punchos? No, no, no Le pude pegar el tirito Me ha faltado No, a mí me pasó para los punchos este Va, no No me pasó para los punchos Me mató con SMG El pedazo de Inacidot ¿Es Stalls? Sí Estoy yendo a Talls Jugar al pan a Talls ¿Qué estarás jugando a Talls? Somewhere creo que está jugando Ah, no, está jugando contra Fish Ah, ¿entré yo? Sí Creo Oh, alto pixel me clavo, amigo A mí también Pero hay buga No, pará, amigo Es un traposo este tipo, boludo No, tiró la del Rocket Tiró la del Rocket a mí No, 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 no Eh, eh, eh Se me retobó mi amigo Eh, amigo Nah, eso fue Ya está pasando Ya está pasando Next Level de confianza Loco Me clava la del Rocket No te la clava, no te la clava Se quiere ganar leal ahora Se aprovechó igual Ah, pensé que se caía mi amigo Ah, se quiere tirar a un gordo Tiene 160 de vida además Tiene 150 de vida No, me los pase para los panchos gato, me los pase para los panchos gato y me mato gato. Igual estos tipos juegan muy bien con smg amigo. Viste? A mi también me sorprende eso eh. Osea, spamean mucho gato. Si, pero como que los chabones tienen los timings del smg amigo, los tienen caladitos boludo. Como que están medio locos con los chabones. Ademas como que cuando se lo suena en su contra amigo no es tan poderosa. No amigo, lo primero lo pase para los panchos en serio. Si? Si. Lo iba a salvaje si quieres jugar. No creo que quiera amigo. Estaba en el celu esperando contenido el pana. Ah es verdad igual esta de re panchos mi amigo. No va a querer ni en pedo. Pero pasé eso para los panchos gato. No, no. Tiraste el chiche de ma. Y hay que tirarle el chiche de ma, boludo. Si no es re aburrido esto amigo. Igual si. El que te dijo de jugar es pollo de sphinx. Que son buenos. Uno es mexicano amigo. El pollo. En serio? Quitaría pollo, que grande amigo. Ah igual creo que yo todavía no estaba unido. Pero no es el mexicano. Como que es mexicano? Es mexicano es? No tenes materiales amigo. Te dice, regañaste la entrada del sub champion anterior? Creo que no. Ok, te juego el full champion que viene. Pergunte a Tecne. Si, no se si me juego el full champion o no. No te lo juego, no te lo juego. Porque se inventó que se podía jugar hoy. Eso suena. Amigo el chabón de atrás de nosotros no para de jugar eso, toto. Que? Es verdad amigo. Pero no paro de que llegó amigo. Amigo, estas jugando, only eso. Quieres jugar, chabón? Quieres jugar only full piece? Igual de ese porque no tiene nadie para jugar para mi. Y si. Es que me lo puse a pensar y me dio pena amigo. No. Tira porque jugarías eso todo el dia? Que? Que estas jugando? Esto mapa de.... Me cariintrainer. Para gato me lo evoluto. Y pero no puedes jugar con su dudo, vale un TG. Y... Vale, 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 vale. Dale. Landy. Uh, a mi lo que voy a dormir hoy hermano. ¿Si? Si. La camita me llama, boludo. Me llama, me llama, me llama, dale. ¿Están picantes las habitaciones, Phaser? Nah. ¿Las qué? Estamos en las habitaciones. Normales. Normalitos, la verdad. Está bueno el baño. No me mandaste que decía el cartelita a mi. Eh, amigo, yo perdí mi cartel. Ah, pues te mando. ¿Qué decía tu cartel? No me acuerdo, te juro que ni lo vi. Nah, eso es un gilo, boludo. Me reguló y no sé dónde quedó, te lo juro. ¿Te lo pusieron en inglés o en español, Phaser? En español. O en portugués. En español. En español medio argentino, amigo. Decía dos al hilo. ¡Oh! Decía dos al hilo, amigo. Ay, no llegué a cos. Me bailan. ¿Qué de esas re tu frase? Sí, dos al hilo es muy frase de Toto. Literal, eh. Eh, chat, ¿qué hacemos? ¿Siguimos jugando con estos? Che, me apago, eh. Cuéntanos, amigo. Dos al hilo. Te está re descansando encima, no te para de emotear. Ah, sí. Espera, desde hace un rato leí en emoteo emoteado, eh. ¿Están jugando hasta en cuáles, Phaser? ¿Me sigues emoteando, amigo? Sí, me sigues emoteando. Ahí está. No, ahí me están pasando para los punch, gato. Me está bailando, bro. Ese fracasado, ¿quién es parada? Seguí uno. No, amigo. Se pico de la nada este chabón. Estaba jugando con un mobbólico a mí y... ...me hice emotear pilola. ¿Este está acá? Me van a hacer 2v1. Ah, sí. No, este es el de... No, este es el de... Este no sé. Chau. Wow. No salió el lorto que tuvo, tuto. Se quedó en 6 HP. Se tiró un gloopy. Estás rico. ¿Son tus periféricos? Sí, integrado sí. El mouse no. No puedo creer. Se murió una... Me queda buga, amigo. Te queda buga, con mats. Meté, amigo. Sí, meté, amigo. Y mi amigo está en 150, gato. Y vos no tenés... Es capaz de estar en 150, amigo. Sí, en un gloopy. Trollía, amigo. Ey, vos estabas haciendo 50, amigo. Le pedí 118, boludo. Sí. Igual está re-crack de Yannis, boludo. No, no es Yannis eso, igual. Ah, no es Yannis. No. Es Flix y B2. Bro, es buga. Miró privado, cuac. A ver. Le robaron 5 dólares. Un maldito castillo, bro. A ver. Ahora sí me lo pasé para los Pancho. ¿Pancho? Sí. ¿Con papa o sin? Y con salsita un poco. Nah, flojito entonces. Lo voy a bailar por 50 años al elegir este. Sí, sí. Dejame volverme a entrar. Uno. Dos. Bailo. Uno. Bailo. Uno. Bailo. Y bailo. A mí me volí loco. Marí. Está ahí, tío. Me voy a volver loco, tonto. Me volí loco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está haciendo re larga! Te quise hacer un forcear, imaginate a mí lo largo que lo estaba haciendo Y ya casi me la da vuelta Hola beba Dime como te va ¡Eh! Se la devuelvo a todos que tengo el rocket ¡Jaja! Pero solo en momentos tipo donde vayate, mierda, aválate Ok Me parece correcto, amigos A mí me sorprendió el chabón, amigo Ok Entiendo, amigo. Entiendo tu enojo Lo mío fue como que éramos panes y me sacude con un rocket, amigo No termino haciendo tan panes ¡Che, amigo! ¿Me cago palo con un SMG? ¿Viste, amigo? ¿Puede raro ese tipo, amigo? Nooo, salió mal todo Mentira Mentira que le usaste el SMG El rocket te va a matar igual Me carrapalo, amigo. Me gano todo Te apuran, amigo. Este no te va a dar chance, amigo Que venga, pa No 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 tengo materiales, villario, que crees que ha? Nooo! Vamos! Vamos! Fido yo, ahí, ahí No sé cuánto estoy en stream chat Eh, que jugamos, amigo? No sé, ya me haces mucho Yo también Ah, mía Este hace 800€ que es el fan este Ah, y este también, ya igual No, amigo, es mi pana, el Ese flixi está dando la vida todavía, ah Ah, los dos igual Ah, mía No, gato Y gato habia pasado Si, me lo habia hecho, mierda No, amigo, mira como juega este tipo, boludo ¿Tienes las ganas? No, está dando la vida Escuchame, escuchame, le quiteamos la última ronda ¿Cuándo es la última ronda? En 3 ronda En 3 ronda Mirá el pinche que me juega el chabón, amigo Es retrasado, boludo No, pero el saludo de detrás lo tienen que pedir Y... Lo tienen que pedir ¿Cuál es la última? ¿Cuál es la última? No sé, en... Después de estas Gaña, danza, quita, GG Le ganamos esta ronda, le bailamos y quiteamos Banda el torneo al fin, amigo Me quedaron, amigo Me quedaron, amigo Te iba a quedar Tiré bolini para el tren, amigo Pegué 100, pegué 100 40, 40 Me sube, me sube 4 box, 4 box 100, 100 Va el otro Lo rompí, amigo Uy, soy bug, amigo Bullen la box, amigo Te va el teammate Te va el teammate 40, roto Le spameo, le spameo Pip, pip, pip Vuelí el chabón El chabón es bug 19, 19 Bueno, gracias a tuyo, amigo Y fue Bueno, esta siendo re larga, amigo No sé ni donde está cada uno, amigo Ah, yo tampoco Están los 2 box, amigo Wow Bro Bro 130 box Mate Conmigo Box Mate Bailo Let's fucking go, bro ¿Qué comemos hoy, amigo? Vamos a tener que pedir comida, amigo Porque ya cerró ¿Cómo era el de la comida? ¿Cómo era el de la comida? Ya lo descargué Walt ¿Para qué estamos hoy? Para el cualquiera, amigo ¿Jugar otros pros de W2? Estoy para jugar otros, Toto Eh, yo también Cato sudano Ya pinchó Sí, ya pinchó Lo que le acabo de hacer a este tipo, amigo Jijiji De la nada, amigo Miré el cielo con la mirada No me pregunten por qué, chat Uy, sigue de largo, mi amigo ¿Hola? Estos tipos no sueltan a SMG, amigo ¿Qué les pasa? Literalmente Algo saben, igual Sí, ¿no? Igual Algo saben, porque lo hacen bien, amigo Sí, sí, les sale bien Pasa que igual nosotros estamos acostumbrados a otra cosa, igual Te va a lanzar pepas, amigo Lo pico, lo pico, lo pico, lo pico No a la traición de lanzapepos No a la traición de lanzapepos Pará, amigo Pero es buga, amigo De nada, ahí voy No, amigo, ya empezó la táctica de SMG ¿Empezó? Sí No tengo mucho material, ligato El chaval no te juega desde abajo, amigo A mí me juega siempre desde abajo, brudo Sí Me agresía a los pisos, amigo Con la SMG, brudo Una guía Una de skill esta, amigo Tiró full low, amigo Para que no lo maten Este está yendo a llevar al teammate Shhh, locura, amigo Miró todo lo que me pegó usando una bolina al heal Me rompí, boludo ¿Arregato yo? Sí ¿Le pegaste algo? Igual si tiró su go No te vales, copieta Lo rompí Pará, amigo Me quedé sin macho, amigo Pa' atrás, amigo Un HB Un HB No, no tengo vales Un HB Si me remata la Uhhh Chavo Me pasó para los punch Me pasó para los punch, amigo Nos ha pasó para los punch Le regalé el punch Kit, ya termina Falta en la ronda Ese es Quizzi Pasó Quizzi, pero era lo mío El pana El pana, Quizzi Es la última, es la última Le tiró el lanza pepos Ya, hola Contra lo mismo Sí Nos lo pasamos para los punch, loco Chet ¿Por qué? ¿La qué? La cámara ¿Cómo la cámara? ¿La corta el...? La tela, amigo La tela Y... puede ser Yo también, igual Estoy streameando Y con cámara Estoy en punga, amigo Pero bueno Pero bueno, yo ahora les para Heales ¡No! Casi me pasan para los punch Toto Lo mataste y me cagaron Mataron, amigo No, casi, casi Me escaneó, amigo Mataron, mataron Pará, amigo Bro, es bug Uy, nada Ah, gato Cómo me duele la espalda No, amigo No, amigo Viste, se caguen en los codios, amigo No, amigo No, amigo No, amigo No, amigo